¡Oh, Dios! Liturgia de las Horas Vísperas Jueves del tiempo de Navidad Segunda semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da Dios es el puerto más cierto Y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido Este sol recién nacido, en esta virgen aurora Ya no hallaréis luz en ellas El niño os alumbra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aunque eclipsar se pretende, no repareis en su llanto Porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Amén Salmo 71 Primera parte Antífona Te hago luz de las naciones Para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Que los montes traigan paz y los collados justicia Que Él defienda a los humildes del pueblo Socorra a los hijos del pobre Y quebrante al explotador Que dure tanto como el sol Como la luna de edad en edad Que baje como lluvia sobre el césped Como llovizna que empapa la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que en su presencia se inclinen sus rivales Que sus enemigos muerdan el polvo Que los reyes de Tarsis y de las islas Le paguen tributo Que los reyes de Saba y de Arabia Le ofrezcan sus dones Que se postren ante Él todos los reyes Y que todos los pueblos lo sirvan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te hago luz de las naciones Para que seas mi salvación Hasta el fin de la tierra Salmo 71 Segunda parte Antífona Socorrerá el Señor a los hijos del pobre Rescatará sus vidas de la violencia Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Él rescatará sus vidas de la violencia Su sangre será preciosa a sus ojos Que viva y que le traigan el oro de Saba Él intercederá por el pobre Y lo bendecirá Que haya trigo abundante en los campos Y ondee en lo alto de los montes Den fruto como el líbano Y broten las espigas Como hierba del campo Que su nombre sea eterno Y su fama dure como el sol Que él sea la bendición de todos los pueblos Y lo proclamen dichoso Todas las razas de la tierra Bendito sea el Señor Dios de Israel El único que hace maravillas Bendito por siempre Su nombre glorioso Que su gloria llene la tierra Amén Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Socorrerá el Señor A los hijos del pobre Rescatará sus vidas De la violencia Cántico de Apocalipsis Antífona Ahora se estableció la salud Y el reinado de nuestro Dios Gracias te damos Señor Dios omnipotente El que eres Y el que eras Porque has asumido El gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo De que sean juzgados Los muertos Y de dar el galardón A tus siervos Los profetas Y a los santos Y a los que temen Tu nombre Y a los pequeños Y a los grandes Y de arruinar A los que arruinaron La tierra Ahora se estableció La salud Y el poderío Y el reinado De nuestro Dios Y la potestad De su Cristo Porque fue precipitado El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios Día y noche Ellos lo vencieron En virtud De la sangre Del cordero Y por la palabra Del testimonio Que dieron Y no amaron Tanto su vida Que temieran la muerte Por esto Estén alegres Cielos Y los que moran En sus tiendas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora se estableció La salud Y el reinado De nuestro Dios Lectura breve Primera carta de Juan Dios es luz Y en Él No hay tiniebla alguna Si caminamos en la luz Lo mismo que está Él En la luz Entonces vivimos En comunión Unos con otros Y la sangre de Jesús Su Hijo Nos purifica De todo pecado Responsorio breve Será la bendición De todos los pueblos Será la bendición De todos los pueblos Lo proclamarán dichoso Todas las razas De la tierra Todos los pueblos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Será la bendición De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Y al Espíritu Santo Dispersa a los soberbios Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Derriba del trono A los poderosos Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vendrán todos De Saba Cargados de oro E incienso Aleluya Preces Unidos en oración Con todos nuestros hermanos De todo el mundo Bendigamos a Dios Y supliquemosle diciendo Muéstranos Señor Tu misericordia Padre Santo Te pedimos Por los que te conocen Únicamente A través de la luz De su razón Haz que sean iluminados También con la luz Del Evangelio Para que vean Con mayor claridad La grandeza De tu amor Muéstranos Señor Tu misericordia Pon Señor Tus ojos En aquellos Que sin formar Parte de la iglesia Se esfuerzan En librar a los hombres De la miseria Y de la esclavitud Haz que descubran Que Cristo es el camino La verdad Y la vida Para todos los hombres Muéstranos Señor Tu misericordia Sal al encuentro De aquellos Que te adoran Por medio De las diversas religiones Ilumínalo Señor Con la admirable Luz de Cristo Muéstranos Señor Tu misericordia Purifica sin cesar Los corazones De tus fieles Para que te conozcan Cada día Con mayor plenitud Muéstranos Señor Tu misericordia Manifiesta a los difuntos Tu misericordia Y dales parte En la gloria De tus elegidos Muéstranos Señor Tu misericordia Gracias a Jesucristo Somos hijos de Dios Por ello Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Que por medio de tu Hijo Has hecho brillar La luz eterna De tu divinidad Ante todas las naciones Haz que tu pueblo Descubra plenamente El misterio de Cristo Su Redentor Para que en virtud De este misterio Pueda llegar a gozar De aquella luz Que no tiene ocaso Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias por ver el video